Muchachos, arranca el mejor mes del año, arranca diciembre, arranca navidad, no, increíble Envíos internacionales, a partir de 100 euros el envío gratis, quesito, increíble Was not found, con la RQ, con, eh, como con graffiti, por así decirlo Y luego por la parte trasera, y que, RQ, esta camiseta es un cero, y que, y que, y que si esta camiseta es un cero Que más, también tenemos una camiseta galáctica, esta creo que me la puse hace par de días Luego está la del mandala, que la del mandala está bastante guat, y luego, pues obvio, la tenéis en sudaderas La tenéis con capucha, voy a hacer la de quesito, con, sin capucha, pues, por ejemplo, la de quesito Para la gente que, pues, le gusta capucha o la que no Riñonera RQ Fit Champions, está en azul, que en azul está increíble Tenemos también el gorro RQ de pescador, que me lo habéis pedido mucho Tenéis un vaso para ferné, está increíble Y aquí, se lo abren, las piernas están, para beber Tiene la alfombrilla RQ, aquí la tienen, muchachos, el cojín 3W punto, que se llama Merchant.com, para haceros con esta, eh, nueva edición La cuarta, ya que, que sumamos Muchachos, Bennett Freestyle Session 1 Adidas Originals Vamos para allá, dentro vídeo Ojo el Bennett Aguante boca, pa Con el logo de Adidas ahí, crema, eh No han entendido absolutamente nada Dijeron Geseyutuhal, yo les enseño su lugar Me estoy fumando el cuarto leño y solo acabo de empezar Tenía sueños que se acaban por frustrar Y el empeño no lo pierdo, por más que ellos me quieran tumbar Ajá, no tengo sello, sigo independiente Solo con Adidas, respaldando a toda esa gente Que se mantiene humilde porque siempre va de frente Estoy en la zona y si la piso, el suelo está caliente Pero vuelvo al día siguiente para saludarle y darle recompensa Esto se tiene, no se piensa Naces solo cuando solo te has sentido solo Tanto que no lo demuestras Yo como Colo-Colo buscando la puerta Por aquí me quedo, eso le dije Luego me enseñó su dedo y no era el índice Le puse matices de matices No te deslices, solo es un desliz Intenta ser feliz, eso te dicen Pero a ver quién lo es Cuando tienes que tirar la cuesta Y no llegas a fin de mes Madres solteras ponen pan y hacen comida para Me parece que no está bien grabado, ¿no? No sé si el volumen o qué cojones Pero me parece que no está bien grabado No está más bien masterizado esto Y es como que solo tiene una voz O sea, no tiene ni dobleces No tiene ni apoyos O sea, entiendo que es un free Pero un free que grabas en estudio Lo puedes retocar O sea, se entiende mal para empezar O sea, no se entiende con claridad No hay una buena edición La base está muy alta Su voz está muy baja No hay más voces Hay como una sola base Grabado un crudo y ya está Prácticamente sin tocar Se entiende claramente Vale, Juan Andrés, dime aquí qué dice ¿Qué dice ahí, bro? Ahí se traba y todo Madres, eso te dicen Pero a ver quién lo es Cuando tienes que tirar la cuesta Y no llegas a fin de mes Madres solteras ponen pan Y hacen comida para tres Con un sueldo que no da Ni para uno Aunque tú no lo ves Y aunque me trabe Mala hazaña centro El mejor de España Busca un hueco Un recoveco Pa' escuchar el eco De las voces Que no escuchaba hace tiempo Si estuviera el abuelo Me daría algún consejo Como no está Lo busco en mi viejo Y si él tampoco está Lo busco allí Pero más lejos O me quedo solo Mientras como techo Estoy de todo Pero nunca satisfecho Aquí en mi lecho De muerte De hecho sé que no tengo Ya mucha suerte Y una herida en el pecho Abierta que siempre está caliente Hasta que cicatrice O eso dicen Llegará septiembre Y llegará enero Pero te espero paciente No quiero dinero Para llenar el caldero No quiero ser el primero Intentando serle sincero Desde tiempo senoporto En el cardenal cimero Partiendo con las caderas Fintas de crispón Sueno certero Hay versos noventa Hay versos noventa Aquí hay dos versiones Pero una nunca te la cuentan Se me trunca Tiro la moneda Y se me da la vuelta El tiempo que me queda Se lo doy a ella For real, son Ahora no hay razón Si lo quiere cuando venga Siempre estoy en el piso Me dicen cómo fue Que quién lo hizo No tengo respuesta Yo es que estaba esquizo No sé, no sé No tengo ganas Mamá Pero ya veremos El día de mañana Si me sacas de esta Y salgo de las sábanas Por ahora aún no sé volar Solo sé que vivo Como un bipolar Les vivo la tenida Aunque ya no regresen Aunque pasen los meses Lo siento si esperabas Que volviera pa la FMS Pero aquí me quedo En mi sitio En mis doce Y en mis treces No me conoces Solo José y Gese No me conoces Solo José y Gese Solo dos Desde que tenía trece No me conoces La Bólica Barrera Me ha gustado la última Cuando tienes un niño dentro Al final no se crece Y esta herida No se cierra Porque no se escuece Yo te doy Lo que tú te mereces Dame tú Lo que yo me merezca Llega la apuesta Ni me apetece Me parece uno de los peores Trabajos que ha sacado Bennett O sea Fíjate que aquí En este canal Nos hemos comido Pila de freestyles En Vodafone Yud Que no sé qué Que si tal Muchísimas cosas Pero me parece O sea Fíjate Converse Y Nerso También O sea Me parece uno de los Peores trabajos Que ha podido sacar Bennett En un free Me parece que está mal grabado Me parece que la base Está súper alta Su voz bajísima No tiene apoyos A pesar de ser un free O sea No pasa nada Su free te lo grabas Tal Y luego le puedes hacer apoyo Le puedes hacer dobleces Le puedes poner Otra voz por encima No sé Puedes hacer muchas más cosas Mirad las visitas Pues en 4 horas 7000 visitas Decepcionante La verdad Decepcionante Este primer freestyle De Bennett Con Adidas Tampoco tiene grandes frases Es el free Salvo alguna No sé Creo que tiene Muchísimos mejores freestyles Que se ha tirado En peores condiciones Yo digo A las 7 de la mañana Dos o dos En Vodafone Ju Sin más Tal vez te parece mal Por las expectativas No No tenía ninguna expectativa Realmente viene Sin ninguna expectativa Viene a ver A ver Tirar su free Ya está O sea No Tiene ninguna expectativa Simplemente viene a ver Qué es lo que era Ni sabía del palo Que iba Ni nada Pero me parece Bastante flojito La verdad Me parece Insisto Creo que Prácticamente El peor freestyle Que le he visto Que haya subido Dejen like Comenten Suscríbanse Vénganse a Twitch A tirarme el plano A la cara Y nos vemos en el siguiente vídeo Se despide Rodrigo Que sale Pa ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!